A ver, un minutito por favor, a ver, miren, siempre que estábamos en conversaciones y ya fueran familiares en las relotas, en distintos lados yo les decía que iba a llegar el momento de hablar de política. Ustedes me dijeron qué pasa con lo que se cal, va, no va, si voy, voy, no voy. Yo les decía no es el momento y pasémoslo bien, tanto el día sábado, con mis amigos en privada en las casas, siempre salía el tema político. Yo les decía que iba a ir momento y momento, y creo que llegó el momento para hablar de política. Hoy, durante diez años, que entre funcionario público y dirigente social, me he dado cuenta de muchas cosas en la comuna, me he dado cuenta de toda la necesidad que hay en el sentido de decir que tiene que haber algo cercano a la gente. Hoy día el tema deportivo, durante estos cuatro años, una vez perdía las elecciones, las elecciones pasadas que perdí por 36 votos para ser exactos, al otro día salí a la calle a trabajar por el deporte. Hemos ingresado aproximadamente más de, aproximado, no quiero decirlo exacto, más de 30 millones en beneficio de los clubes. Y eso no es menor para una comuna como Padre Hurtado, sin tener el escaño de concejal poder conseguir esos recursos. En el tema social, durante todo este tiempo se ha dado cuenta que hay una pobreza escondida en Padre Hurtado, la pobreza escondida en la clase media. Mucha gente habla de la clase media, todos hablan, 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 hablan y hablan de la clase media. Hoy día por tener una casa bonita, por dar algunos sectores, San Ignacio, que pagan un dividendo de 80 mil pesos y no tienen la capacidad para alimentar a la familia y no tienen luz ni agua y no pueden postular a ningún recurso municipal solamente por tener una casa bonita y tener un dividendo caro. Eso es la realidad de Padre Hurtado. Hoy día tenemos una cara bonita, pero dentro de la cara bonita tenemos mucha necesidad que haber. Siempre fue un tema mío que en las elecciones pasadas todo fue pelota, todo fue fútbol y creo que cometí un grave error de no preocuparme de fortalecer a la mujer en Padre Hurtado. En el tema adulto mayor, ni hablar en el tema adulto mayor, más de cuatro años estuve con ellos, sé cuáles son sus necesidades, sé cuáles son sus espacios y creo que tengo la capacidad para poder conseguir esos espacios para que el adulto mayor tenga un espacio como corresponde en Padre Hurtado. Como ha sido hasta el día de hoy que sí efectivamente tiene un gran espacio, pero se lo han ganado ellos. Necesitamos que la municipalidad del Consejo Municipal siga fortaleciendo los talleres de adulto mayor y avanzando en esa área. En el tema de salud, hoy día los que jugamos a fútbol, hoy día los que nos pasa algo, no tenemos para sacar una radiografía en Padre Hurtado, no tenemos para hacer, no sé, un examen mínimo que nos diga qué tenemos que hacer o no hacer. También necesitamos fortalecer el SAPU de Padre Hurtado, pero eso soy que por poner ideas en la mesa y tener clarita la película cuál es la necesidad de la Comuna de Salud. Se ha avanzado mucho, hay que dar un gran saludo a los funcionarios de salud, a pesar que no hay ninguno acá, pero sí se lo hago públicamente. Padre Hurtado necesita urgente que el Consejo Municipal tenga un nuevo consultorio en Padre Hurtado o otro centro medio, porque no podemos crecer que el Juan Pablo II esté revantado por todos lados. Los funcionarios en esa parte no tienen la culpa. El consultorio Juan Pablo II está sobrepasado al doble por ciento. Está para una cantidad de personas y te atiende el doble. Así que igual hacen un gran esfuerzo los funcionarios de salud y yo creo que hay que felicitarlos por lo que hacen, por la poca estructura que tienen. En el tema deportivo es reiterativo, pero quiero decirles que el que habla va a estar siempre igual. Yo creo que no cambié cuando fui jefe de gabinete, no cambié con la cercanía con la gente y quiero pedirle la ayuda a ustedes hoy día de que me apoyen realmente a estar en el Consejo Municipal, no por tener un tema de sueldo, es por tener más herramientas para poder trabajar por esta comuna que es Padre Hurtado. Por último, quiero agradecer principalmente a mi familia. Yo creo que Magali, Juan Ignacio y Catalina se han mamado todos los porrazos que yo me he pegado. Porque para que ustedes crean, cuando uno pierde una lesión, créanme que queda para la historia, que ha endeudado, que ha hecho pebre y lo único que están en este sentido es tu familia directa. Tenemos el tema de los carros de Padre Hurtado de la clase social que quiere trabajar y no le dan permiso para vender una sopa y pilla. Las ordenanzas municipales se pueden evaluar y se pueden modificar. Y para eso tenemos solamente que tener la voluntad de trabajar. Hoy día quiero agradecer al funcionario municipal que haya acá también, a esos amigos míos como colegas y a mis compañeros de la pelota, a todos en realidad, a todos agradecer a las mujeres que están presentes. En las elecciones pasadas yo me confié. Decía no, yo estoy listo, yo ya estoy al otro lado, lo tengo para que hacer campaña y no quiero cometer el mismo error. Y por lo mismo hoy día agradecer a la Juventud Radical Nacional, agradecer a mi hijo que ha hecho la coordinación y agradecerle a todo el mundo. Pero sobre todo que ojalá los que estamos aquí en octubre podamos celebrar como Dios manda y créanme que las caras no se olvidan. Mi hijo ya ha hecho un registro y vamos a celebrar si ustedes me apoyan a mí. Muchas gracias. A continuación viene una orquesta, vamos a bailar, la vamos a pasar bien, hay para vender y espero que estés con su apoyo. Muchas gracias. Decir feliz, yo pienso que es muy difícil hacer un lanzamiento cobrado, se cobró una entrada, se pagaron 2.500 pesos cada persona que vino, se ha hecho algo, un lanzamiento ya oficial. Ustedes viste que estuvieron en el vicepresidente nacional, estuvimos avanzando, hablando y coordinando nuevas hostidades para Padre Hurtado, que es lo que queremos. Contento porque yo creo que es súper difícil conseguir que la gente venga cancelando y más encima un lanzamiento de campaña. Yo creo que hoy día se ha dado el gran paso de poder decir que estamos y vamos con todo porque yo creo que es el momento, es el año de poder estar en el consejo para poder representar a la gente. El error que cometí en las elecciones pasadas es súper claro. Yo no hice feria, no hice puerta a puerta, no visité a muchos amigos pidiendo el apoyo y creyendo que yo estaba seguro y hoy día no voy a cometer eso porque creo que el concejal tiene que estar en terreno y me lo ha demostrado la votación. Por no hacer terreno no estuve en el consejo. Sí, mira, en tema de salud, yo les mando un gran saludo a los funcionarios de salud porque creo que hacen un trabajo espectacular. Ellos los sobrepasan, la infraestructura, no es culpa de ellos, porque si tuvieran una infraestructura como adecuada, ellos harían mucho mejor labor como la que hacen hoy día. Y yo de hecho siempre lo he dicho, los funcionarios de salud han hecho un gran trabajo, pero necesitan más apoyo y más implementación. Ahora los invito en octubre a que me apoyen, créanme que me la voy a jugar, por estar en el consejo, por representarlo y ser un concejal cercano a la gente. Y jugármela por todas las actividades sociales y deportivas y culturales en la comuna. Bueno, en esta oportunidad a Juan Pablo lo conozco ya varios años, somos del mismo partido, Partido Radical. Igual hemos tenido un lazo de amistad y creo que para esta oportunidad lo vamos a apoyar con mucho más que la día anterior. Yo creo que esta vez van a tener resultados positivos. También personalmente voy a venir aquí a ayudar en su campaña, hacer una feria y comunicarme con la gente acá de Palo Hurtado. Así que es importante para la gente de Palo Hurtado que apoye a Juan Pablo, esperando que su voto nos apoye también en el Partido Radical. Y creo que de a poco voy entrando a la comuna y por supuesto para que nos vayamos conociendo. Un saludo a todos a Palo Hurtado y espero verlos por ahí en la calle. Así que, dejarlos cruzar. El lanzamiento de campaña de Juan Pablo me pareció espectacular. Es una instancia donde Juan Pablo tiene la posibilidad de compartir y de poder dar a conocer cuáles son sus propuestas como candidato a concejal dentro de la comuna de Palo Hurtado. Bueno, desde la juventud radical, y yo como líder de Rosas, estoy sumamente comprometida al 100% y sé que Juan Pablo va a ser el mejor representante y el mejor hombre que puede tener Padre Hurtado. Póngelos al mar, manito. Póngelos al mar, manito. Póngelos al mar, chiquillos. 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 Póngelos al mar. Gracias.